La convocamos a la diseñadora de moda indumentaria, Andrea Cecilia Pereira, para que nos dé más detalles porque ella es la que sabe, ¿viste? Uno mira las cosas, qué sé yo, las diferentes revistas y demás, pero convocamos a alguien que sabe. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Ah, ya estoy muy contenta de estar acá, sí. Hace un montón que no la veo, Andrea. Hace mucho. La veo en las redes. Personalmente es un montón. Hace muchísimo, es cierto. Le comentaba recién fuera del aire a Belén que ya las extrañaba mucho. Hace días ya quería venir. Qué bueno, bueno. Y ahora con esto del otoño, ¿cómo convivimos con las tendencias de otoño en primavera? Porque estamos en primavera, las temperaturas. Estaba por decir eso. Nosotros nos acomodamos a las tendencias prácticamente. Sí, porque fíjate que en otros países donde ya hace mucho frío, hay otras temperaturas, acá prácticamente seguimos con días. ¿Primaviales? Sí, tal cual, tal cual. Y ahí, ¿cómo adaptamos, digamos, las prendas? ¿Qué hacemos? Mira, podemos adaptarlas desde los colores, tomar lo que está en tendencia, tomar los colores. Por ahí, quizás no las mismas texturas en cuanto a los abrigos, algo parecido. Podemos tomar los diseños, a lo mejor con telas más livianas, acordes a nuestro clima, adoptar los mismos diseños que vemos que están en tendencia. Diseños me refiero a los modelos. A los modelos, claro. Recordamos a todas las personas, porque siempre Andrea nos dice, bueno, ¿quiénes son los que dicen, bueno, este color se va a usar en esta temporada? ¿Quiénes marcan esas tendencias? Los grandes diseñadores de la alta costura son los que marcan las tendencias. Ellos hoy, por ejemplo, ya están hablando sobre tendencias, no del 2022, sino ellos ya proyectan a 10 años las tendencias. Estas reuniones empresariales tienen que ver con eso, ya pensando en colores, textiles, pensando en un futuro de que la ropa ya no sea tan descartable como antes, sino que se pueda volver a reutilizar. Desde, por ejemplo, entrando ya en el tema colores, ¿sí? Ahora, por ejemplo, va a estar muy de moda el rojo. Ah, por eso estás de rojo. Dio la casualidad, te juro. Dio la casualidad porque dije, ¿qué me pongo? Bueno, vi ahí la camisa roja y me voy de rojo. El rojo en todas sus gamas, desde el más clarito hasta llegar al bordeaux, al borrabino, al... El colorado, como dicen. El colorado, como le dicen, el rojo fuego, o sea, tenés una prenda en rojo y es tendencia. Y es uno de los colores que van a estar muy fuertes en esta temporada. Y eso se dice a la prenda, también a los accesorios, zapatos, también... A todo, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que les encanta tener su ropero, su clóset con colores, prendas, colores neutrales, ¿sí? Porque son muy combinables unas con otras. Los neutros son gris, azul marino, el negro, el blanco, el beige, colores tierra. Entonces, podés jugar, si te gusta ese tipo de prendas en colores neutros, podés jugar colores en los accesorios. Ya sean aros, ya sean collares, billú, puede ser hebillas, vinchas, que están muy de moda, pañuelos, ¿sí? Usar un pañuelo atado en la partera. Yo tengo este pañuelo, pero es de la radio, ¿no? Del uniforme que me lo hizo Andrea. Sí, estábamos acordándonos recién ahí también, fuera del aire. Vos sabés que no me recordaba eso y Velo me dice, Velo está con los pañuelos que nos habías hecho. Bueno, mira, haciendo alusión al pañuelo que tenés puesto, el azul, el azul marino viene a ser ahora el nuevo negro. O sea, estás cansada de usar el negro, el pantalón negro. Ahora es el azul. El azul, el azul marino viene a ser el nuevo color también, como el salvavidas. El vestido negro, el vestido azul ahora. El vestido azul, tendencia en colores. Y estos colores que nombrás, el rojo, es para, bueno, la mujer y para el hombre también. Sí, 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 sí. En general, digamos. En general, a ver, seguimos muy, está como muy enraizado, no sé si digo bien la palabra. El tema de separar lo masculino, lo femenino, los colores para la mujer, para el hombre. Hoy por hoy, ya si bien hace tres, cuatro años, muy fuerte las campañas, vienen focalizando de que los colores no tienen género, no tienen género. Así como la mujer se puede poner tranquilamente, no sé, una camisa del novio, del marido, una remera que le encanta y le queda bien. Bueno, hay hombres que también pueden adoptar un blazer, una camisa, un pantalón, con lo que se sientan a gusto. Claro, eso hablábamos también, ¿no? Fuera de aire el tema de, por ejemplo, chombas o remeras, que es, a ver, relacionada al mundo del hombre, por ejemplo, o destinada a ese género, y las chicas la usamos y queda bien igual, ¿no? Queda bien, claro. Queda bien igual. Estas imágenes, ¿qué imágenes son? Ah, esta, son de la que viene como en relación a tendencias, ¿sí? Esto tiene que ver más, por ejemplo, con los textiles, las formas que vamos a ver. Viene mucho también, a ver, te voy nombrando, muchos flecos, ¿sí? Por ahí vemos en estas imágenes como que son flecos muy pronunciados, o colores como muy de pasarela. Sí. ¿Sí? Pero no, prácticamente podés tomar la idea, ¿sí? Claro. No literal, a veces como se muestra en pasarela. Claro, eso iba a decir también, ¿no? Porque a veces miramos esas fotografías, te seguimos en las redes, y también hay fotos de pasareles, decís, ¿me pongo eso en posadas, misiones? Claro. Voy a quedar un poquito desubicada, claro. Claro. O me parece que voy a quedar desubicada, ¿no? No, no, los diseñadores lo que están vendiendo ahí, lo que te están mostrando, es justamente reforzando el concepto. Entonces generalmente tiene que ser exagerado el mensaje, ¿no? Como por ejemplo esa falda que vemos ahí, tres capas de volados. Esta roja es increíble. Es increíble, como decís vos, para una recepción no, no da, para un casamiento no, no da, pero ¿qué te está vendiendo el concepto? ¿Cuál es el concepto? El color, los volados y el color siguen vigentes, ¿viste? Los volados, volados en las mangas, volados en escotes, volados en la pollera, ¿sí? No ese diseño, sino te está vendiendo eso, el concepto de que los volados siguen en tendencia. Fíjate, había algunas imágenes allí, es como un poncho, digamos. Son ponchos, vuelven los ponchos. ¿Te encantan? Me encantan eso. Tengo uno blanco, no es así, pero es blanco, digamos. ¡Qué hermoso! Es parecido al otro, al de la izquierda de la pantalla. Ajá, el color... A ver, ahí lo veo. Que no sé si es blanco, yo lo veo blanco acá, ¿no? Sí, sí, puede ser un blanco tiza, por ahí, o por la imagen, por ahí, no sé, muy nítido, pero sí. Bueno, vuelven los ponchos asimétricos, como verás, asimétrico es por los cortes irregulares que tienen, ¿ves? El largo, más largo en la parte de atrás, a un costado, fíjate el que está en la parte derecha, como muestra eso, ¿no? Claro. Que es como, parece como una gran bufanda también, ¿no? Sí. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, los flejos, los flecos, perdón, trajecitos. A ver, viene también, no sé si lo habrás usado en algún momento, a lo mejor cuando eras más adolescente, yo siempre digo que la moda vuelve. Claro. El tartán. No tenemos que descartar nada de nuestro... Nunca, no, 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 nunca, nunca, nunca. Me parece que menos hoy por hoy, ¿viste? Como está la economía, como está la economía en forma global, digamos, ¿no? Sobre todo ahora con la pandemia, acostumbrados a las importaciones y exportaciones, ya sean de textiles, de prendas, de indumentaria, que por ahí entra de afuera. Me parece que esto también afectó mucho al comercio, por un lado, al comercio internacional, pero por otro lado también es como que dio la posibilidad a los emprendedores locales a visibilizarse también, ¿no? Visibilizarse, a visibilizarse. Ahora en este tiempo, digamos, en este contexto de pandemia, de cuarentena, tu trabajo como diseñadora se incrementó, digamos, ¿notaste algún cambio? ¿Comparado a un contexto normal, digamos? Sí, se incrementó, a ver, por ahí renovando algunas indumentarias que antes no lo tenía pensado o no lo hacía por falta de tiempo y hacía otras actividades. A mí este tiempo me sirvió como para, bueno, al estar en casa, al llevarme las máquinas a casa, como para hacer más libremente otro tipo de prendas. Eso por un lado. Por otro lado, volviendo, ¿no? A lo que puede implicar esta pandemia, el tema de los textiles. Todos saben, bueno, mis clientas, saben que yo compraba mucho afuera las telas, sin ir más lejos, acá en Encarnación. Esto, no solo a mí, a todas las que estamos en el rubro, nos obligó a comprar acá. Nos encontramos con inconvenientes en poca variedad. Claro, de conseguir la variedad de telas. De telas, poca variedad en cuanto a colores, podés conseguir un tipo de textil, por decirte, una gabardina de seda lastizada. Y te encontrás con tres o cuatro colores. Y afuera teníamos de 30 a 50 colores. De un mismo color a veces tenías como infinidad de opciones. Más posibilidad de elección, digamos. Y el tema de costos y demás también, ¿no? Encareció muchísimo, muchísimo. Yo, desde mi lugar, no quiero decir, bueno, está todo mal. Yo entiendo el comercio local, que los impuestos que se pagan acá son muy distintos del exterior. Y eso se traslada al producto, inevitablemente. Pero la realidad es que sí, se ha encarecido muchísimo. Y las que se dedican, digamos, a tu rubro también, durante los primeros meses de cuarentena, estuvieron muy dedicadas a la confección de barbijos, ¿no? Barbijos, me parece que eso fue un auge. Es un accesorio también, ahora se transformó en un accesorio. Totalmente, sí, sí, sí. Un accesorio. Corporarlo ya la indumentaria. Claro. Ya que la clienta no tenga que pensar, bueno, a ver, con qué barbijo voy a usar o voy a llevar a tal evento, o si es algo laboral. Sino ya que el barbijo esté incluido con la prenda, digamos. Está bueno eso, ¿no? Está buenísimo. El pensamiento, ¿no? Hablamos de los varones también, con estas tendencias, en cuanto al textil, digamos, cómo es la... Bueno, decías que la prenda no tiene género, ¿no? No tiene género. El textil también, si es el mismo, el diseño, ¿cómo es? Sí, hoy la mayoría habrás, no sé si habrás notado en las imágenes, fíjate que... Puedo usar el hombre y la mujer. Claro. ¿No? Los pocos vestidos que vimos tenían mucho volumen, y el que no tenía mucho volumen, como muchas capas, digamos, como de volados, que es lo que recibió como una silueta holgada, suelto, tipo, a ver... Como un remerón. Como un remerón largo, ¿viste? No marcando la cintura, no estrecho en la parte del busto, sino que... Y eso también tiene que ver con el género, ¿no? Porque antes, está bien, yo creo que acá en la zona local, como decías vos, hay prendas que es difícil que todavía lo veamos en la calle. Incluso a veces para las mujeres hay textiles o colores que no se arriesgan, imagínate los hombres, mucho menos. Pero la moda hoy por hoy está pensada desde ese formato, no diferenciar tanto. Claro, está muy lindo, ¿no? Y esta es la tendencia, el rojo en el ahora otoño-invierno. El rojo... Es el protagonista. Sí, el rojo, el azul, como te decía, que es el nuevo negro. Otro color que por ahí muchas veces no se le ha dado mucha importancia o mucha difusión es el verde. Viene un verde musgo, ¿sí? Que es más oscuro, digamos. Es más oscuro. Es como típico de invierno, ¿no? El verde musgo, también el naranja, pero el naranja tenemos como una... Como opuesto, vas a ver. Como el naranja tiene color pastel o el naranja tirando más al ladrillo, un poco más fuerte, ¿no? Más chillón. También me reía, ¿no? Porque a veces son colores que... A ver, Pantén le pone... Pantón, perdón. Le ponen números a los colores. Como para ir diferenciándolos. Pero estaba leyendo en una de las revistas que lo llaman al nuevo rosa, rosa polvo. Que es como más claro. Me da que es más claro. Es un rosa clarito y es bien... ¿Viste el rosa viejo? El clásico rosa viejo. Bueno, así. Es ese, pero un poquito más claro. O sea que los colores también van cambiando sus nombres. Sí. O le van agregando... Le van agregando. Le van agregando, ¿no? Sí, porque es como que van inventando, ¿no? Ya sea nuevos productos y en las nuevas mezclas, ya sea la composición de un poquito más de uno o de otro pigmento. Bueno, van modificando ya los colores existentes. Qué bueno, ¿eh? Siempre es bueno charlar con Andrea porque ella nos va comentando estos detalles que en el cotidiano, ¿no? Cuando agarramos, decimos, bueno, tengo que ir a trabajar o me tengo que ir a un evento o tengo que ir al supermercado, que sé yo, a cualquier lugar. Y digo, bueno, ¿qué tengo? Lo puedo reciclar, lo puedo cambiar. En un invierno puedo tener lo mismo que el invierno anterior, le cambio algo y es como que tengo una prenda nueva también, ¿no? Y está, claro, está renovado. Fíjate, hace, a ver, muchos años atrás estaban de moda los chalecos tejidos. No sé, habrás visto a tu papá o a tu abuelo usar los chalecos tejidos. Si alguien tiene, si no sabe cómo reciclar. O con cinta scotch, las anchas. Y si no, también venden en el mercado, son como unos rodillos con pegamento, le pasás y te queda el textil nuevo. Nuevo. Pero eso va a estar re de moda. Podés tener una camisa blanca y te pones arriba un chaleco del tejido, o tejido por tu abuela. ¿Quién tiene una campera, un blazer tejido por la abuela? Arriba de la camisa, un buen pantalón. Así sea de jean. El jean es otra prenda que jamás pasa de moda. ¿Cuántos? Tiene muchísimos años el jean. El jean, a ver, no te quiero mentir el año, no me acuerdo mucho. No, no me acuerdo el año. Recuerdo cómo se inventó, cómo salió, las modificaciones. Pero el año exacto en este momento, no, no me acuerdo. Si te digo, te miento. Claro, pero tiene menos de 100 años, pero está intacto, digamos. Intacto, intacto. Tiene diferentes, digamos, ¿no? Claro, porque en cada época le renuevan algo, ya sea, no sé, el desgastado o el, ¿cómo es? El terminado, digamos, de las patas de elefante o los chupines también. Bueno, ahora está de moda esa, vuelve la pata de elefante y el recto, o sea, cinturita, no, que te quede el calce en la cintura, no, más arriba, no, cintura alta, no, justo en la cintura y el corte recto. 1905. 1905. O sea, que tiene más de 100 años, guau. Y vigente, ¿no? Vigente, hasta hoy día vigente. Voy a contar una anécdota. El otro día le pedí a mi mamá, mi mamá es de guardar todo, ¿no? Ella guarda todo. Le digo, mami, ¿no habrá pantalones de jean de papá por ahí? Claro. Me dice, sí, tiene que haber. Bueno, me buscó, me encontró unos pantalones de mi papá. Chocha, yo dije, bueno, voy a ver cómo lo achico. Ahí estuve mal, dije, ¿cómo lo achico? Porque las telas, Vero, te juro, una cosa es contarlo, pero tocar la tela de antes es una calidad increíble. Me probé los jeans, no tengo que achicar nada. Te juro, casi me muero. Pero bueno, pero están intactos, así que en cualquier momento por ahí me van a ver en las redes con los jeans de mi papá. ¿Cómo te encontramos en las redes? El de la marca es La Pereira en Instagram, arroba La Pereira y dos guiones bajos al finalizar. Y en Facebook es Andrea Cecilia Pereira, así me encuentran en las redes. Qué bueno. Claro, porque ella siempre va comentando algún tips allí, algún detalle también, la historia de algunas de las prendas, que es muy importante también, ¿no? Conocer, decíamos, ¿no? El cotidiano de vestirnos todos los días a saber, digamos, esto, de surgen estos colores, estas tendencias. Así que ya marcaron las tendencias de acá 10 años, es increíble. Sí, las van sacando, ¿no? Obviamente. Las van, claro, las van dando a conocer cada temporada, digamos. Cada temporada, sí. Me encanta esto que me estabas haciendo acordar recién del tema de las redes, sí, me gusta. Esa, ¿sí te encontramos? Ahí estamos viendo totalmente, sí, esa es Instagram, mi Instagram. Me gusta contar la historia porque a veces hay personas que dicen, ah, la moda, como que es algo frívolo, pero cuando te pones a investigar y a saber, digamos, lo conflictivo que han sido algunas prendas, sobre todo para las mujeres. Me imagino el pantalón cuando surgió el pantalón en la mujer, digamos. Fue una discriminación. Un antes y un después. Un antes y un después. Sí, totalmente. O los trajes de baño. La otra vez charlaba con mi mamá y el traje de baño fue el mismo para el hombre y para la mujer. Les resultó incómodo al hombre y para ellos fue modificado, ¿no? Quedar solo, digamos, con la parte de abajo. Y en la historia podés ver que las mujeres han ido presas y ves esos trajes de baño de antes y decís, wow, decía. Hay tanta diferencia abismal a lo que se usa hoy día, ¿no? Y conocer la historia de esas prendas, no sé, a mí me resulta fascinante. Ver cómo nació, si era por una cuestión laboral, si era por una necesidad, no sé, de color, de diferenciar a lo mejor en una salita. Ahí tiene que ver los colores con los niños, que en otra oportunidad sí querés te cuento. Exacto. Pero no conocer eso, el tema de los pañuelos, ahora que, bueno, estamos terminando marzo, terminamos marzo, perdón, pero lo que fue, digamos, la dictadura y cómo hoy vemos los pañuelos verdes, naranjas, el pañuelo como accesorio, pero cómo nació en la Argentina, quiénes lo usaron la primera vez. Eso me parece que también es parte de la moda, que también es parte de que hoy conozcamos más sobre eso. Así es.